MIMI ALVARADO ¿Alguna vez te encerraste en un reality durante meses? No, lo único reality que tuve en SoMash, que no es un reality así, tipo... Claro, pero no te encerrás. ¿Cómo te sentís con esa experiencia? ¿Encerrarte sin celular, MIMI? Yo no tengo apegos emocionales. Ah, me gusta eso. Mis materiales. Yo soy muy desprendida y soy muy casera. Yo sé a dónde entro. Yo entro a jugar, a hacer reír, yo no entro a pelear. Y cuando decís que sos desapegada, ¿eso significa que si te llevas bien con una persona no tenés ningún inconveniente en nominarla, nada? Yo nomino a quien yo quiera, ¿qué me importa? Yo te puedo dar más, pero yo te nomino a mí. Si yo veo que tú me estás quitando mi terreno, bebita, yo te quiero, pero te vas. MIMI, por último, te doy el celular. Te abro WhatsApp, entrás al hotel y tenés que mandar un último mensaje. ¿A quién se lo mandás y qué le pones? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Sonia. 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 Sonia.